Esa educación hoy está al alcance de la mano de todos los que estamos acá, pero muchísimo más al alcance de la mano de lo que ustedes creen. Cursos pagos como cursos gratuitos y todos esos cursos después, en cualquiera de todos ustedes está al alcance de la educación y al paso siguiente de transformar eso que ustedes educaron en una fuente laboral. Desde la educación se genere más esa conciencia de ser personas responsables que no tengan que tener a alguien vigilando para que efectivamente cumplan con los resultados.